La obra de construcción de un mini complejo en la urbanización La Libertad en Chimbote se iniciaría en enero del próximo año. El secretario del Comité de Obras, Santiago Espejo Altamirano, informó que el proyecto se encuentra en la etapa de diseño estructural de la obra, luego de tres meses de haber iniciado las gestiones con la Municipalidad Provincial del Santa. Nos formamos con la única finalidad de hacer algunas gestiones ante la Municipalidad para encontrar de alguna forma solución a los problemas de infraestructura que hay en el Barrio de la Libertad. Llámese campos deportivos, rompen muelles, ya que se producían una serie de accidentes. Y a continuación tratar de que se construya un complejo deportivo en un área que en realidad está deshabitada, que es adyacente al colegio que se encuentra en San Martín. ¿Esto del mini complejo ya se hizo realidad? ¿Ya hicieron todos los movimientos respectivos? Exacto, hemos tenido una serie de coordinaciones tanto con el alcalde provincial como con el ingeniero Rafun, quien es gerente de obras. Y ya se hizo el prediseño y el diseño para la construcción del mini complejo, el cual creo, sin temor a equivocarme, que en el transcurso del mes de enero se debe iniciar ya la obra para poder cristalizar el anhelo de todos los deportistas de la libertad. Asimismo informó que iniciarán actividades para mejorar la seguridad ciudadana de la urbanización. Por ejemplo, después de que se apruebe la construcción del complejo deportivo, yo estuve por el extranjero algunos años y en realidad mi meta más que todo es que se pueda poner por lo menos un tanque de basura, que se pueda erradicar la delincuencia, la drogadicción, eso prácticamente es el tema principal porque vemos que no se ha podido realizar ningún trámite respecto a lo que le comento con la Junta Electiva. En esta semana estamos tratando también de que se pueda entregar alimentación para los más necesitados de la organización y en eso estamos también el día de hoy, tenemos una reunión, yo creo que el próximo sábado se debe iniciar también con ese programa.